Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar esta obra de Homeland Directive, una que compré prácticamente a ciegas, simplemente porque me gustó mucho la portada y a mi favor solo tenía que estaba hecha por Robert Benditi, que es una garantía de calidad, bueno, en Comic Mainstream lo conoceréis por Brim Lanter, ahora por Hackman, pero a mí me maravilló en Surrogate, una de mis obras favoritas. El dibujante es Mike Hiddleston, que la verdad no he leído mucho suyo, sé que ha hecho cosas en la Bad Familia y que tiene cierta popularidad por Butcher Maker, una serie independiente que era un poco leído, pero bueno, aquí me ha sorprendido y ahora veréis por qué. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una trama, que bueno, primero el tomo es en tapa blanda, con solapas, papel de muy buena calidad, me gusta mucho el diseño del tomo en general, los colores, la paleta, y nos presenta aquí una trama de conspiración gubernamental, una trama que vamos completamente perdidos durante todo el cómic. Vemos una serie de reuniones en la Casa Blanca entre el presidente y subalternos que involucran la seguridad nacional y vemos que el director de seguridad nacional tiene sus propias ideas sobre cómo conseguir esa seguridad y al precio que sea. Y de ahí la trama salta a un par de compañeros, un par de lo que parecen científicos que van a una convención y que todo está muy bien hecho, con un par de frases y pinceladas, los personajes quedan perfectamente retratados. A partir de aquí algo ocurre y lo que parecen dos agentes gubernamentales de los que se encargan de los trabajos sucios matan a uno de los científicos y aparece una tercera trama de un médico en un hospital público que no encuentra la solución a una especie de gripe que está cebándose en un niño. Esas tres tramas, la trama gubernamental de reuniones de alto nivel, la trama de asesinato o persecución de esos científicos y la trama de esa rara enfermedad van desarrollándose y al final se unen en una sola. Una trama que, como digo, es una conspiración gubernamental desde las bajas altas, espera hacia el gobierno para conseguir algo, algo que involucra a la población americana, algo que involucra el control, algo que viene de las torres gemelas. ¿Os acordáis del acta patriótica, de los poderes que se dio mismo el gobierno americano para intervenir en la sociedad? Y bueno, eso de la seguridad por encima de la libertad, todo eso, bueno, pues todo eso se nos cuenta aquí en esa trama, que tiene un dibujo, que no he dicho nada hasta ahora, pues ya lo estáis viendo. Es el mismo dibujante, pero con un cambio de estilos aparentemente aleatorio, desde aquí que parece carboncillo, no lo sé, hasta aquí que tiene un estilo mucho más abocetado y una paleta de colores muy pálida y de repente salta aquí con estos colores que parecen psicotrópicos. Todo es el mismo dibujante y la verdad es que me ha gustado mucho ese cambio de estilo aparentemente aleatorio en las páginas y que te mantiene, fijaos aquí, todo el tiempo pendiente del arte. La trama es muy sólida, los personajes están muy bien construidos, sin hacer spoilers, diré que una científica es perseguida, una especialista en virus es perseguida, no sabe por qué, y tres elementos, tres rogues del gobierno, tres hombres de diferentes agencias que no les gusta en lo que se está convirtiendo y hacia dónde va el gobierno americano, se reúnen para ayudarla, pero sin que ellos sepan por qué la persiguen, tampoco lo sabemos los lectores, eso lo descubriremos a lo largo de la trama que involucra, digo, persecuciones, casas seguras, todos los recursos del gobierno puestos a disposición de las agencias para encontrar a esos fugitivos, la desinformación del gobierno, hay una parte en la que dicen, oh Dios mío, los niños, hay un anuncio de televisión en la que a la científica se le acusa de ser una fugitiva que ha matado a unos niños y dice, en el momento en que hablan de los niños es que ya están desesperados, es que ya van con todo, y bueno, la resolución final me pareció brillante, la idea detrás de todo esto, la gran conspiración me pareció brillante, tan simple y tan lógica dentro de la mentalidad de control de que me extraña que no se haya puesto ya en marcha alguna vez o que esto no esté en la agenda de algún alto oficial del gobierno. El dibujo ya veis, es que es tan distinto, cambia tanto de página a página que todo el tiempo estás sorprendiéndote por la diferencia de color, de estilo, de todo. Autoconclusivo, disponible en Amazon y otras plataformas, no creo que lleve aquí, no te va a cambiar la vida, pero si te gustan las tramas conspirativas, si te gustan estas luchas entre agencias americanas, o simplemente quieres un cómic autoconclusivo, con una trama sólida y una buena presentación de personajes, esto es lo tuyo. Nada más, un saludo y hasta la próxima.